Cambiamos el tono, vamos a hablar de una noticia linda en la provincia de Santa Fe. Viste que los juguetes en general están un poco caros a día de hoy. Imaginate un juego accesible y que encima enseñe sobre el cuidado del medio ambiente. Lo queremos. Bueno, se llama Botito y lo vamos a conocer con José María Rodríguez, que está en contacto con nosotros y es el creador. Muy buenas tardes, José María, Nahuel Crescenso, Amanda Pizarro, te saludamos. Hola, 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 buenas tardes equipo, ¿cómo están? Bueno, de todo, muchas gracias y un abrazo muy grande a toda la teleaudiencia que les enseñe. Muchas gracias, José María. Bueno, queremos conocer a Botito. Ahí lo tenemos en pantalla. Está genial. Está buenísimo. Es un robot muy particular porque está realizado con piezas que nosotros descantamos todos los días en casa, que son, ya sean envases plásticos, como pueden ver acá, o tapas, está bien, las pitas que tiramos todos los días. Nosotros lo que hicimos es lo transformamos en un juguete. ¿Para qué? Para resignificarlos y resignificar el uso de estos materiales, ¿no? Tengamos en cuenta de que nuestros países tiran toneladas de plástico, que son difíciles después de tratar en un basurón al cielo abierto. Entonces, con Botito, lo que venimos es a esto, ¿no? A evitar de que vayan un basurón al cielo abierto y a crear, en este caso, un robot de juguete en particular que tiene tres características. Una, que tiene facciones amigables. Dos, que cada una de las partes que lo componen no están deformadas, están tal cual las encontramos en casa. Y tres, no posee armas, porque Botito es un eco guardial. Nos ayuda a transformar la comida que consumimos y vemos el plástico, porque el plástico no es malo. Lo que, como decimos nosotros, es mala la forma en la que los consumimos. Como pueden ver en imágenes, con todo el plástico que vamos rescatando, ya sea por donación espontánea o porque nosotros trabajamos con centros de reciclado que capacitamos para que junten y traten el material de la manera correcta, evitamos que esto suceda, ¿no? De esa manera, educarás siempre mismo. Qué lindos diseños, José. Te quería preguntarte, ¿qué cantidad de plástico se utilizan para fabricar un robotito? Bueno, nosotros, vamos, desde los 200 gramos, que es un kit de aprendizaje, es un kit en el cual nosotros, como ven acá, en el cual adentro contienen todas las partes para que la gente pueda aprender el método, para que hagan sus propios botitos. Pesa entre 200 y 250 gramos. Y un robot ya de mayor porte, que estamos hablando de algo de 45 piezas y de más de 35 centímetros de altura, está rescatando casi un medio kilo. Entonces, de esta manera, nosotros hoy por hoy estamos transitando nuestro sexto año y ya llevamos, entre lo que capacitamos y lo que fabricamos, un rescate de más de 5 toneladas de plástico en este tiempo. Muy bien, 5 toneladas. Guau, José, la verdad un montón y estamos hablando de este periodo de tiempo, 6 años de acá a futuro, una cantidad impresionante. Y también pensaba, porque obviamente son juguetes muchos más accesibles, entonces es la posibilidad de que todos los chicos se puedan divertir, que tengan un juguete que muchas veces también es una realidad del valor. No solamente la concientización del cuidado ambiental, sino también de que todos tengan un juguete. Y un poco rescatando tus palabras, nosotros decíamos que, no sé si era el mejor momento económico, pero si era el momento más necesario, lamentablemente, y como bien ustedes hablan en el piso, 7 de cada 10 chicos están por debajo de pobreza o alguien. Nosotros decidimos hacer un esfuerzo durante todo el mes de agosto, creo que se va a formatear en el mes de la infancia, por cada kit que la gente podía, aquel que lo podía adquirir o lo hacía, o cada robot que lo podía adquirir, ya sea de forma digital o por e-commerce, o presencialmente, por ejemplo, en el store del Museo Malva de Buenos Aires. Pero igual estamos llegando a todo el país, por cada robot que la gente adquiere o cada kit, nosotros donamos uno de forma automática para un centro médico o un niño que esté en situación de vulnerabilidad y lo necesite. Para darle trazabilidad y honestidad a esta donación, nos hemos aliado a la Fundación Smile Train, que lo que trabaja es sobre las afecciones de hendidura labiopalatina, o lo que conocemos como labio lecorino. Pero no solamente desde el lado físico, sino también atiende cuestiones que tienen que ver con lo psicológico. Y de esta manera, no solamente estamos, como bien decían ustedes, comprando un juguete, sino que estamos dándole la oportunidad a otro que lo tenga y resignificar este trabajo. Empezar a aprender a través del juego un método para crear un ambiente mejor, un mundo mejor. Por evitar que el plástico vaya a las orales de ácido abierto. Y por qué no, aquellos que aprendemos a hacerlo, poder donarle algo a alguien que lo necesita. Ni hablar. Gran mensaje, José. Y ahí también estábamos viendo un poco el proceso de creación. O sea, que no solamente es un juguete que ya te queda, sino que también es didáctico. Porque de alguna manera genera estímulos en los chicos. Tal cual. Nosotros pensamos en todo, pero tuvimos, digamos, tenemos algunos casos en los cuales se nos llevan para tratamientos, ya sea cognitivos. Porque Devotito no solamente es el juguete, es esta linda experiencia que queremos rescatar de sociabilizar el residuo, de sociabilizar el juego. Yo me acuerdo que cuando uno era chico buscaba esto, construir un juguete y buscaba un cómplice, ¿no? Sí. Que sea el papá, un hermano mayor, un abuelo. Y bueno, este proceso constructivo hace una experiencia que está muy viola. Pero aparte en el mismo acto, también vos estás aprendiendo todo lo que tiene que ver con la motricidad fina, motricidad gruesa, la conexión ojo-mano, formas, colores. O sea que no solamente es algo que nos puede divertir, no solamente también estamos cuidando el ambiente, sino que también estamos cuidando nuestros procesos cognitivos. O sea, la forma en la cual estamos aprendiendo cuando estamos jugando. Claro. O sea que, José, si uno adquiere el juguete, la caja, el chico mismo puede armarlo directamente. Es que justamente esa es la idea, ¿no? Que no se quede solamente en el proceso de la experiencia del juego, sino que también se quede con esto de aprender una forma de hacer, ¿no? Esto es como cuando me preguntan a mí cuál es nuestra profesión y yo digo intentor, vivir intentando. Me parece que está viola que el mensaje sea esto, ¿no? No solamente resignificar el plástico, no solamente resignificar una actitud, sino también darnos la oportunidad de poder hacer cosas nuevas. Totalmente bien, ¿no? Muy bueno. Y José, nos decías que hace seis años que están con este proyecto, ¿cómo fue que empezó, cómo fue ese interés, esa curiosidad por resignificar el plástico? Hace seis años, cuando buscábamos, no había muchas fuentes de datos, lamentablemente, en nuestro país para buscar. Así que encontramos una fuente que nos informaba que siete de cada diez personas en nuestro país mostraban poco interés por temas psicológicos o sustentabilidad. Pero la misma encuestadora nos decía que no era por apatía, sino que era por falta de información. Entonces nosotros creímos que la puerta de entrada para el cambio iba a ser por ahí, ¿no? Porque sea un formato educativo. Y dijimos, bueno, ¿por qué pensar en un juguete? Porque justamente desde niños, nosotros, nuestra mejor forma de aprender es jugando. Después, pensamos en un robot porque el robot es atemporal y es asexual. ¿Qué significa con esto? Nos gusta tanto desde un bebé hasta que somos adultos o viejitos, donde tenemos la ilusión de que algún robot haga estos trabajos, que no nos gusta mucho hacer. Y después también el tema de que no importa el color, no importa el formato, todos podemos aprender en este proceso. Así que nos pareció como que al ser atemporal y no tener, digamos, deformación en las tapas que lo conforman, el mensaje era totalmente de juego, gamificado y totalmente visual. Claro. Y hablando de lo visual, ¿cómo es el trabajo, el diseño? ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo se les ocurre hacer estos diseños tan llamativos? Porque es uno distinto a otro, por lo que estuvimos viendo. Exactamente, sí. Bueno, básicamente pensamos nosotros en el año 2016 tuvimos la suerte de que nos incorporaron al catálogo innovador, entre otras ganamos como el mejor diseñador de la provincia de Santa Fe, en nuestro rubro. Pasa por ahí, ¿no? En crear un sistema que haga un robot de forma humanoide, cuando decimos humanoide, es que tenga brazos, que tenga piernas, que sea totalmente articulado y que tenga cabeza y ojo para que nos acerque un poco en su morfología. Pero básicamente es lo que decís vos, ¿no? Los procesos no son tan simples, porque en Botito lo que lo define es la cabeza, que es lo más difícil de hacer. Claro. Y a veces en nuestro taller somos cuatro personas trabajando en el sur de Santa Fe, cuatro que nos ayudan en Buenos Aires, y a veces tenemos como muchos cuerpos sin cabezas y muchas cabezas esperando su cuerpo. Claro. Entonces, creo que de esa manera es como, digamos, está pensado. No está pensado uno a uno. Y luego me preguntaban en otra entrevista cuántos robots teníamos hechos. ¿Cuántos? Yo creo que eran alrededor de 5.000, ¿no? ¡Guau! Y digo, de esos 5.000. ¡Qué trabajo! 3.000. Lo más loco que es de 3.000, casi estoy seguro que sé dónde están. Entonces, desde ese lugar es como nosotros tratamos a Botito. Qué lindo, José. Qué analizado, muy lindo. Y por último también, y agradecerte estos minutitos acá en La Voz de la Ciudad, ¿por dónde podemos adquirirlos? Porque ya me imagino todos en casa enloquecidos con Botito. Yo quiero uno. No, sí, invitamos a la gente que nos sigan en nuestras redes, que es arroba, Botito EcoGuardian, Botito con Melarga, todo junto, Botito EcoGuardian. Ahí tienen un link en el cual se pueden acercar, también a través de las redes de Smile Train, que se escribe SMILE como sonrisa en inglés, train como train, el tren de las sonrisas, punto LA. Pero a través de arroba, Botito EcoGuardian, si ustedes nos siguen ahí, le vamos a estar dando toda la información, pero digamos, de forma específica, para que no solamente la experiencia de tener Botito sea lindo de transitar, sino que también sea el proceso de compra, para llegar, como bien hablábamos hoy, desde el esfuerzo económico, nos estamos llegando a cualquier punto del país, de forma gratuita, a la subcuchar de Correa Argentino, más cercana al domicilio de la gente. Genial, José, todo 10 lo que nos contaste, la verdad. Gracias por este ratito y felicitaciones, porque es hermoso el emprendimiento que llevan adelante hace ya 6 años. Muchas gracias. No, agradecido estoy yo, agradecido a ustedes, al piso, al esfuerzo de producción, matarles un voto y abrazo gigante. Voto y abrazo. Voto y abrazo. Y los invitamos a que sigan apoyando esto, y gracias por comunicar de mucho corazón. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.